Vamos a hablar de la situación argentina, de esta crisis que estamos viviendo porque mientras la clase política se pelea, digamos, de uno u otro bando, la gente está en el medio, hay una crisis profundísima que tiene que ver con lo económico y tiene que ver con lo social, desde ya porque mucha gente no puede comer, pero también tiene que ver con lo moral porque hay un desgano, como decíamos, muy importante, falta de ganas para levantarse y hacer lo que hay que hacer día a día, el que tiene que abrir la empresa o el que tiene que ir a trabajar como empleado, y esto se percibe en la calle. Bueno, vamos a hablar con un periodista reconocido, con una larga trayectoria, también dirigente político de justicialismo, que nos va a intentar ayudar a pensar lo que está viviendo la Argentina y si hay, como se dice habitualmente, luz al final del túnel. Vamos a hablar con Julio Bárbaro. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. Yo digo, nos invitaron a vivir en el túnel, ¿no? A nadie se le ocurre que esto tenga salida, ¿no? Nos invitaron a... qué buena frase. Ahora, yo lo comparaba en el comentario inicial, lo comparaba con la cinchada, este deporte así del campo, donde tiran dos bandos de uno de cada sector de la soga y por allí alguno gana. Pero ahora es como que nadie termina de imponerse por sobre el otro, hay una suerte de empate entre lo que propone Millet y lo que propone la oposición, pero en el medio está la gente y sigue sufriendo porque cayeron las acciones nuevamente, la incertidumbre sigue ganando partido. Hay una cosa que está clara. Una sociedad fracturada solo vive en decadencia. Los países salieron cuando superaron la división. La España sale cuando tiene la Moncloa. España arrastraba a un millón de muertos. Y hay un abrazo entre Carrillo y Fraguer y Barce. Carrillo, el jefe del comunismo, y Fraguer y Barnegue, uno de los cerebros del franquismo. Y ese pacto le permite a España crecer hasta hoy. Yo me acuerdo que en un momento convocamos una reivindicación de ese gran acuerdo y vino Ramón Damames, un hacedor central del mismo. Y en el Senado nos juntamos todos. Estaba Miguel Ángel Pichetto, estaba Federico Pinedo. Estaba mucha gente en el Senado en esa charla que yo coordiné y habló el señor Damames. Y al otro día el señor Durán Barba salió a decir que la unidad nacional no le servía al macrismo porque perdía la identidad. Y esa estupidez se impuso. La Argentina no tiene salida. Ayer, el ejemplo del expresidente de Chile, que era amigo o respetado por Cristina y por Macri. Y cuando ganaba él o ganaba Bachelet, se encontraban a desayunar para hablar sobre la situación. Ese acuerdo dio Chile de hoy. El acuerdo entre Mujica y Sanguinetti dio el Uruguay. Hoy Uruguay tiene un ingreso per cápita, un salario mínimo de más de 500 dólares y nosotros estamos en ciento y pico. O sea, la unidad hace crecer y la confrontación nos hunde. Claro. Ahora, ¿podría ser posible esta suerte de pacto, pacto a la Moncloa, acuerdo en un país con un presidencialismo muy fuerte? Porque este país, desde su alumbramiento, desde la misma constitución, es presidencialista, digamos. Y el que gana, manda. Esa es básicamente... Es más, el vicepresidente está pintado. Hasta Julio Cobos, muchos no sabían ni quién era el vicepresidente de la Argentina. Yo habité en un país, yo fui diputado con Perón, en un parlamento que era de unidad nacional. Yo estuve a pocos metros del viejo adversario que viene a despedir al amigo. Y yo insisto siempre, por eso cuando mi ley o Caputo dicen, o este, 100 años, la Argentina hace 50 años era un país sin deuda externa, sin un solo subsidiado, sin inseguridad. O sea, era un país de los que fabricaba aviones, fabricaba vagones, locomotoras, terminó importando durmientes. La destrucción de la Argentina es del 76 y en adelante. Y yo hablo de la Argentina de Perón, pero también la de Lanús, la de Honganía, la de Prondizi, la de Ilia. La Argentina tuvo patriotismo hasta el 76. En el 76, digamos, viene el golpe, el golpe trae a Martínez de Oz y Cavallo, se destruye la industria y se instalan los bancos, nos quedamos sin producción, nos quedamos sin trabase, los bancos no dan crédito, destruyen la clase media, y ese fue un proyecto, y ese proyecto sigue vigente. La desgracia es que está vigente de un lado y del otro, porque el kirchnerismo tampoco nos sacó de la pobreza. ¿Se puede concluir, Julio, en base a esto que decís, que fracasó la democracia en la Argentina? ¿Fracasó? Sí. Yo diría que no tenemos derecho a decir que la democracia nos dio nada. El único que intentó que la democracia fuera trascendente fue Alfonso. Él lo intentó. Fracasó, pero lo intentó. Ya Menem le regala el poder, destruye los partidos, y le regala el poder a los grupos económicos. Claro. Regala la luz, el gas, todo lo que habíamos construido como sociedad, los aeropuertos. O sea, privatizar es el nombre científico de robar. Qué buena definición. Ahora, viene alguien al poder como Milley, alguien que habla en contra de la casta, pero que termina aplicando medidas para la casta y principalmente para los principales grupos económicos, los más concentrados en la Argentina. Luego de esto, ¿qué viene? Porque uno piensa en la oposición, no hay dirigentes trascendentes, no solamente no lo hay en el peronismo, sino tampoco no lo hay en el radicalismo. No hay dirigencia, no hay dirigencia. Yo me adherí al discurso de Facundo Manes, que me pareció el que más me expresaba, y me pareció un discurso que tenía una concepción seria de la política. Y tengo mucho respeto por Lilita Garrido, que hoy está diciendo cosas duras y sólidas. Me parece que la sociedad argentina tiene ricos, no tiene pensadores. Porque no hay pensamiento. Yo soy peronista, en el partido no me deja de entrar hace 30 años. O el partido se lo llevaron a la casa, los Alberto Fernández, los Máximo Kiner, los muchachos, lo llevaron para ese negocio. El radicalismo es el más integrado. Igual está bastante difícil, ¿no?, adentro del radicalismo. Pero es el partido más partido, digamos, más capaz de contener un debate. El partido es el lugar donde se expresan las ideas. De San Argentina las ideas se expresan en televisión, y cada uno expresa, digamos, hay barro, escucha la Nación Má, o C5N, y usted pasa de un partido al otro. Es interesante lo que decís. Puede ser que el radicalismo entienda mejor el juego democrático, y hasta la representación misma, porque entendió que su sujeto de representación es la clase media y que, bueno, allí tiene que apuntar y defenderla e ir por la defensa de sus intereses. En cambio, el peronismo es como que hoy no tiene, básicamente, el sujeto de representación, porque en algún momento fueron los trabajadores asalariados, pero hoy hay cada vez menos asalariados. Hoy el empresario... No, no, además, perdóname, el kirchnerismo sacó al obrero y puso al guerrillero en su lugar. Entonces, los derechos humanos pasaron a ser la expresión de un partido donde antes era la revolución industrial. Claro. Entonces, terminamos mezclando. Fue tan falsa la izquierda del kirchnerismo que generó esta horrible derecha que hoy no se expresa y que no la escuchan. Yo ayer escuché unos minutos del debate, del diálogo entre Venegas Lynch y Trabuc. Digo, bueno, si estos son los pensadores que nos quedan. Porque la idea de mi ley es liberar el precio de los combustibles. Parece que vino para que las empresas petroleras ganen más. Porque que yo sepa, no perdían. Sí, nunca pierden. La idea de que... Nunca pierden, digamos. Nunca pierden. Entonces, él vino, dejando los salarios fijos y las prepagas y la nafta y todas las consecuencias. Entonces, a todos nos quitó el 30% de nuestra capacidad de consumo en 60 días. Como récord de destrucción de la sociedad es infinito, ¿no? Qué bárbaro. Muchas gracias por este contacto, Julio. Gracias por este análisis. No, gracias a vos. Hasta luego. Adiós.